Señoras y señores, porque ahí viene su representante, directamente de su pueblo, Jauja. Ahí está el Girón Bolívar 243, la primera capital histórica del Perú, Jauja. Damas y caballeros, aquí está, engañada, una turantada, la menor maestro. La chinita, la chinita, chinita, caujina. La señora Elena. ¡Mimaya Silvera! Buenas tardes, señora, ¿cómo está usted? ¿Guta saludarlo, señorita? Le digo, claro que sí. Ahí está Luchito Gozar, pero allá, allá, más allá. Adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, familia lindia, ¿cómo estamos? Hoy queremos saludar por su nomástico a Juancito Canario. Feliz cumpleaños, que Dios la bendiga y le dé muchos años más para que siga haciendo el trabajo que le gusta. Y también queremos saludar otro cumpleaños para mi hermanito lindo. Para ti, hermanito, que me estás viendo. Corjito Limaya Silvera, por supuesto que ti, para ti. Hermanito, lo quiero mucho. Sabes que a la distancia estamos, hermano lindo. Feliz cumpleaños para ti y nuestros padres desde el cielo. También te mandan un fuerte abrazo. Para Rosita Chencho también, por supuesto. Para Rosita, doña Rosita, hoy está de honor mástico. Mucho placer de, placer de esta, por supuesto. Feliz cumpleaños. Vamos ahí, heredita. Vamos a cantarnos. Vamos a comproso y hostilo y elegancia. Porque te di mi corazón Sabiendo que tu cariño es Dios Ahora que estoy en tus brazos No puedo salir de tus engas La culpa fue solamente Por no saber a quién Esto le pasa a cualquier No quiero que me grite ¡Vamos, maestro! ¡Ay, vida! Engañada Esto le pasa a cualquiera, ¿sí o no? Porque te di mi corazón Sabiendo que tu cariño es Dios Ahora que estoy en tus brazos No puedo salir de tus engas Esto le pasa a cualquier No quiero que me grite ¡Vamos! Para ustedes con mucho cariño Para ti Padrina Rosita Sencho ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué será de tu vida, Seferino? Más que Sarango Y Elizabeth González Mesa ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! No quiero que me grite ¡Feliz cumpleaños! 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 A mi pata, mi causa, mi brother, mi hermano ¡Ahí está Rosita Sencho! ¡Claro que sí, Rosita! ¡Rosita estuvo de cumpleaños también! para ella, mandarle un feliz cumpleaños y un abrazo grandote para ti, Madrina Linda que siempre está sin nuestros corazones para David Carlos, Camilán Huamán Ayacucho, feliz cumpleaños vamos a gozar de parte calario televisión, claro no sé lo que pasa en mi congreso así ya no puedo vivir en paz tengo una pena que no soporto todos me cantitan y murmuran pero no saben lo que llevo en sí un triste fracaso de ti no sé lo que pasa en mi congreso así ya no puedo vivir en paz tengo una pena que no soporto todos me cantan y murmuran pero no saben lo que llevo en sí un triste fracaso me colgó los días pasan los días pasan los días en donde te haces daño que no encuentro alegría y fin ¿cuánto será ese día que llega mi suerte para vivir sin preocupaciones no sé lo que pasa en mi corazón así ya no puedo así ya no puedo vivir en paz tengo una pena que no soporto todos me cantitan y murmuran así ya no puedo vivir en paz todos me miran los días pasan los meses te hacen daño y no encuentro alegría en mi vida ¿cuánto será ese día que llega mi suerte para vivir sin preocupaciones vamos Juanchito gracias gracias heredita y maya gracias profesor lucho goza la primera capilla histórica del perú olivardo cuarenta y tres barrio cuantias vamos vamos me dirás chavito uyaca pasajera santis gracias levántate corazón que así en la vida Dios poder afrema ay 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 que bonito que bonito espero que esté a cada uno de sus sagrados corazones míos esto ha sido primicia de tu chinita caujina esto es su primera grabación a primicia 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 ahora si vamos a cantarle para mi padrino josecito gómez su tema para ti padrino con mucho cariño vamos a ser linda huayranguina vamos maestros ahora si un abrazo partísimo para juancito canario televisión hoy está de onomástico la señora rosita chencho también está de onomástico jorgito limaya silbera y flaquito maravilloso está de onomástico señoras estudios peter milis canario televisión linda huayranguina mírame compadre mira que estoy llorando yo no tengo a nadie ¿quién me dio con suelo si no sonrisa estoy llorando estoy sufriendo que linda huayranguina este corazón se está consumiendo feliz cumpleaños juancito canario linda huayranguina mírame compadre mira que estoy llorando yo no tengo a nadie que me dio con suelo si no sonrisa estoy llorando no estoy sufriendo ni huayranguina este corazón se está consumiendo que vamos vamos es 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 damas y caballeros chinita caujín el acelario virichuán gracias se perlino bastes maravilloso este huayranguina este huayranguina es de la selección intermedia recuerdos del veinte sin poder primicia adiós elizabeth gonzález misa marayong ragel y abe de gonzález ay ay gracias gracias